Bienvenidos a Nos Toca a la Noche. Ya estamos con todo el equipo para darles todo el análisis de estas marchas y contramarchas sanitarias, pero también con el tema Vicentín. Nos vamos a dedicar a todo. Arrancamos con el tema sanitario principalmente para poder analizar con el infectólogo Martín Ochman sobre un montón de cuestiones. Y vamos a partir de la número uno. Si hay que volver o no a la fase más estricta de la cual tiene en el área metropolitana. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. En algún punto queremos saber si este aumento de casos requiere de dar marcha atrás e ir a una cuarentena más estricta. Bueno, todavía no. En realidad yo lo que creo que lo que hizo el presidente es una advertencia. Se está viendo aumento de número de casos y se está viendo una disminución en el tiempo de contagio. Y eso es una llamada de atención. No es lo único que se usa para determinar la fase de la cuarentena en la que se debe poner a la población, pero es un llamado de atención. Hay otros factores también a tomar en cuenta, como el tiempo de reproducibilidad del virus, etcétera, que ya es más controvertido analizarlo. Por eso, a mí me parece que esto es solo un dato a tener en cuenta y es una advertencia. En algún punto hablaban de que el programa Detectar iba a hacer que aumente la cantidad de casos en el área metropolitana porque se buscaba el foco de los contagios. Y después, ante el aumento de casos, ayer superado la barrera de los mil, hoy ya la barrera de los mil doscientos, que se anuncie que quizás se vuelve a una fase más estricta, la verdad que llamó la atención. Bueno, porque hay varias cosas que tener en cuenta. Es verdad lo que vos decís. El número de casos nuevos, que no es de contagiados nuevos, sino de diagnósticos nuevos, tiene que ver con, también tiene que ver con la cantidad de testeos que se hacen. Y es verdad que el programa Detectar aumenta en los testeos. Es verdad que este último fin de semana hubo un cambio en la definición de caso, que también hace que se esté testeando más. Entonces, aumentaron el número de casos, pero aumentó un poquito también el porcentaje de positivos sobre los test. Eso es un llamado de atención. Las camas ocupadas en los hospitales aumentaron un poquito, la mortalidad mínimamente, y el R0, que es el tiempo de reproducibilidad, está estable. Entonces, son todas cosas que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista epidemiológico, sin contar todo el resto, que es el tema social, el tema económico, que son las que hacen que se evalúen estas conductas. Entonces, es verdad lo que vos decís, es un indicador indirecto de que la situación puede agravarse y es un llamado de atención nada más. Doctor, otra de las preguntas que queríamos saber es el famoso pico de contagios. ¿Está próximo? ¿Ya llegamos y lo estamos tocando y se va a dar cada vez menos contagios? ¿O qué nos espera en algún punto? ¿Se puede calcular eso? No, la verdad que no se puede calcular. Hay algunas proyecciones matemáticas que intentan calcularlo, pero vamos a saber cuándo es el pico cuando ya haya sido. Vamos a enterarnos cuando empiece a bajar. Entonces, vamos a decir, bueno, entonces el número pico es el número máximo de casos. El número máximo de casos fue antes porque está bajando. ¿Qué puede pasar? Probablemente sigan subiendo el número de casos y probablemente siga subiendo el número de positivos, de internaciones y de fallecimientos. Entonces, eso es esperable. Recuerden que todas estas medidas son para evitar el colapso del sistema de salud. La circulación viral en esta zona de la Argentina está en la comunidad. Entonces, todo esto se está haciendo para contener... Claro, el virus no va a desaparecer, que es lo que intentamos decir siempre. No va a desaparecer. No va a desaparecer, por lo menos por ahora. Lo que queremos es que el sistema lo pueda contener. Y si, digamos, la cuarentena y todo el mundo sale a la calle y no se cuida más, la posibilidad de que este virus se transmite en forma exponencial. La posibilidad de que el sistema de salud colapse todavía está. Entonces, es importante seguir manteniendo esto. Y esta posibilidad de volver para atrás también es importante porque lo que se hace es analizar todo el tiempo lo que está pasando. Este es un análisis muy rápido y la verdad que si uno se pone a pensar, pasaron dos días desde que empezaron esas nuevas medidas, dos o tres días. Todavía este número que estamos teniendo de casos no está relacionado con esta relajación que hubo a partir del fin de semana. La verdad que no. Doctor, está allí, está allí, dice acá mi compañera que también le quiere preguntar. Doctor, ¿cómo le va? Ahora, por eso, lo que usted decía, no es inevitable que los sanos, digo los que no, somos pacientes de riesgo o la gente mayor que sí tiene que estar resguardada, nos infectemos. No salen a asustar cuando dicen, uy, hubo 1.200 infectados, hay que ir todo para atrás. Esos 1.200 infectados no van a ir todos a buscar, a usar un respirador. Mucha gente a lo mejor no va a tener síntomas de eso, no es inevitable, no es la lógica del virus que va a terminar pasando. Lo que es, ¿sabes qué es evitable? Que todo el mundo se contagie a la vez. Eso sí es evitable y eso sí es lo que se está logrando. Todas estas medidas de distanciamiento, nosotros sabemos que es lo que funciona. ¿Pero le parece que es para pasar de nuevo a una fase extrema y estricta, como dijo el presidente? Mirá, lo que se está viviendo acá es lo que yo decía recién, la cantidad de casos nuevos, la cantidad de internaciones nuevas y el sistema que lo pueda contener. Si se ve que la situación se va a desmadrar y que el sistema está en riesgo de colapsar, sí, es lógico volver para atrás y que todas estas medidas de relajación, que todavía ni siquiera sabemos bien el impacto, empezar a extremar otra vez el cuidado para evitar justamente que la persona que necesita ser hospitalizada no encuentre lugar. Eso es lo que queremos evitar. Lo que queremos es que si alguien necesita ser hospitalizado, que haya camas disponibles para todo el mundo. Por eso, ese es el sentido de todas estas medidas. Y eso es lo que tiene que quedar claro. Nico. Doctor, buenas noches. Cuando hablamos de esta situación actual, de estos números que estamos manejando, estamos hablando de un país cerrado, con mínima circulación en el interior y prácticamente aislado entre Capital y AMBA. Ahora, si uno se plantea eso a futuro, todavía faltan un montón de cuestiones como para una normalización. Falta retomar vuelos, falta retomar contacto con el mundo, falta volver a clases. Pero todos esos escenarios se plantean como para decir hasta cuándo vamos a seguir cerrados. Porque si estamos discutiendo volver a cerrar o no la cuarentena, hacerla más estricta o no en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires de su Econurbano, no me quiero ni imaginar pensar en reconexiones internacionales y volver a hablar de casos importados y todas esas cuestiones. Bueno, hay un par de cosas para tener en cuenta. La verdad es que el tema de estar el país cerrado también tiene que ver con lo que está pasando en el resto del mundo. No, obviamente. Porque ahí si empezamos a pensar de gente que viene de lugares con alta circulación o baja circulación, por eso hay que analizarlo globalmente. Y con respecto al resto de las medidas, y sí, si tenemos que volver atrás, todo eso queda más lejos. Recordamos que en el país en este momento las medidas que se están tomando son regionales. Hay provincias que no tienen casos hace semanas y que no están totalmente liberadas las actividades, pero tienen muchísimas más actividades permitidas que acá. Es algo que hay que ir manejando dinámicamente. La verdad que no está bueno, no nos gusta tener que volver para atrás. Pero bueno, también me parece que lo que hizo el presidente hoy es una advertencia. Es decir, no nos descuidemos porque esto no está seguro. Podemos volver para atrás en cualquier momento. Y esto me parece que está bien. Doctor, ¿qué hay de cierto con respecto al posible contagio cuando, por ejemplo, hemos visto en estos últimos dos días, todo el mundo salió a correr cuando se hacen las 8 de la noche? ¿Es cierto que eso puede generar un pico o un salto en la curva en los próximos días? Por supuesto que es cierto porque nosotros, reitero lo que te dije antes, nosotros sabemos que este virus tiene una distancia de posibilidad de estar en el aire, que después cae en general y que cuando uno tiene más contacto posible con alguien que tiene el virus que es asintomático, tiene más posibilidad de contagiarse. Y encima se explicó un poco por ahí la dinámica de la gente que está corriendo, que no es lo mismo que la gente que está parada. Entonces, si nosotros pensamos todo eso, sí, el riesgo de estar expuesto al virus es mayor y la posibilidad de desarrollar la enfermedad es mayor. Por supuesto que sí. Por eso el distanciamiento es tan importante, porque sabemos que de esa manera el virus se transmite. Entonces, sí, el riesgo está, por supuesto. Doctor, en algún punto nos gustaría saber qué es lo que tiene que tener en cuenta la población. No nada más en el área metropolitana, porque Chaco también representa cada día más infectados. Es una provincia, es un distrito bastante más chico que el área metropolitana y sin embargo está recibiendo cada día un aumento de casos importantes. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta la población? Además de ser flexibles, ¿no? Que eso parece costar un poquitito, esto de avanzar y retroceder un poco en cuanto a las restricciones. Bueno, siempre nosotros desde el principio todos estamos, los infectores, los estamos en los medios, estamos diciendo siempre lo mismo. Que es distanciamiento social, higiene de manos, higiene. Bueno, sabemos que esas son las cosas que sirven, sabemos lo que acabo de decir, que el virus tiene una distancia de posibilidad de contagio. Entonces, no nos gusta, porque a nosotros no nos gusta estar juntos, si nos gusta vernos, si nos gusta estar, sabemos cómo es. Pero la verdad que hay que tratar de mantenerlo, uno sale a la calle hoy. ¿Y hasta cuándo? Hoy yo no. ¿Hasta cuándo? Agosto, septiembre, diciembre. Hay un número mágico ahí, una determinación epidemiológica que es el R0, o el R-O, es justamente el índice de reproducibilidad. Cuando ese índice llega a menos de uno, ahí se empieza a relajar la situación epidemiológica, eso es lo que está pasando en Europa, por ejemplo. Nosotros estamos en uno y pico, uno, dos, uno, tres, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, podríamos estar peor, pero podríamos estar mejor. No es tan cercano al 1 como parece, pero se está peleando de eso y ese es un indicador epidemiológico que podemos tener. ¿Hasta cuándo? Hasta que los números empiezan a caer, hasta que las internaciones empiecen a caer. No tenemos un... Ojalá tengamos... Tuviéramos una fecha para decir ahora, para planear un poco cómo va a ser el futuro. La verdad que no lo sabemos. Claro, es imposible. Bueno, doctor, muchas gracias. La verdad que todo el tiempo hay situaciones como nuevas, a pesar de que ya llevamos varios días conviviendo con el coronavirus. Buenas noches. Sí, gracias, gracias a usted. Buenas noches. Nosotros vamos a ir a un corte, porque si hablamos de marchas y contramarchas, de fases, también hay marchas y contramarchas desde el lunes hasta hoy, que pasaron solo tres días en el tema intervención de Vicentín. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video.